Y a continuación en Oriente Noticias queremos analizar cómo está la situación de contagios de COVID-19 referente a las personas que han logrado recuperarse del coronavirus en el departamento de Santa Fe. Las cifras de los últimos tres días son las siguientes. El domingo se registraron 446 contagios, el lunes 249 y el martes 469. Los recuperados son el domingo 367 personas, el lunes 287 y el martes fueron 369 las que vencieron el COVID-19. Las estadísticas muestran que el 87% de las personas con coronavirus se recuperan en Santander. Por su parte, las muertes por el virus son las siguientes. El domingo se registraron 16 fallecidos, el lunes 13 y el martes 18 personas que perdieron la batalla. En el departamento se han tomado 94.506 muestras desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, el 73% de las pruebas registradas son negativas.